Los Increíbles 2 Llegará a las salas de cine este jueves 15 de mayo en medio de una gran expectativa, debido a que se trata de una secuela que llega 14 años después de la aparición de la recordada cinta original. La crítica anglosajona ya ha visto el largometraje y han aparecido las primeras reseñas de la cinta. En la galería adjunta a esta nota, arriba, reunimos algunos de estos comentarios, todos ellos sin spoilers. VULTUR Podemos osar esperar que el estudio detrás de la actual plaga de cintas de superhéroes vea, Los Increíbles 2, y sienta una sacudida de vergüenza. Sus películas son hechas dentro de computadoras, de cualquier forma. Así que, ¿por qué no tomar nota de verde y dinamizar la narrativa, destilar la axioja su esencia lírica y darnos una gran secuencia climática en lugar de otras caóticas? 5. Puede que aprendan de verdad volar alto, Forbes. Con una bella animación, acción que acelera el pulso, gags dolorosamente divertidos basados en la familia, así como la suficiente actualidad y sustancia como para hacer que funcione más allá de los placeres superficiales, Los Increíbles 2, es una excelente pieza de entretenimiento, The Washington Post. Quizá más intrigante, Los Increíbles 2, es simultáneamente un placer para los ojos sobre la cultura pop y una astuta crítica a esta, aunque es una entregada en la forma del tipo malo, quien carga contra la intermediación de las pantallas como un sustituto pobre para la experiencia vital sin filtros. No es necesario decir quién gana aquí, pero es refrescante ver una secuela cinematográfica que se cuestiona su propia existencia e incluso se deleita en ello. No es necesario comerlo. No es necesario decir quién gana aquí, pero es necesario entender quién gana en algún tipo malo. ¡Gracias!